Hola, buenos días. Soy Diego Sánchez de la compañía La Botella de la Zotea. Y bueno, desde aquí quiero comentaros algunas cosillas, como por ejemplo es que nuestro proyecto ahora mismo es seguir produciendo espectáculos para niños y para público en general. Y bueno, en estos tiempos que corren, que no son buenos para nadie, para las artes escénicas ni para muchos sectores, pues bueno, nos levantamos con la ilusión todos los días de seguir luchando por este trabajo y por hacerlo lo que realmente nos gusta. Ahora en estas navidades, bueno, pues tenemos algunas funciones por España, por Madrid, por Córdoba y por nuestra provincia. Y bueno, también quiero resaltar que hemos editado nuestro segundo discolibro con canciones infantiles y con el cuento de la mata de la albahaca, el cual recomiendo porque es muy divertido. Bueno, pues desde aquí también quiero desear a todos los niños y a todas las niñas y a todo el mundo que hemos hecho unas felices navidades y también un poco de coletilla y es decir, porque creo que hay que mojarse un poquito, y es decirle a nuestros responsables políticos que también pasen unas felices fiestas, pero que también sean conscientes del momento que estamos pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.